Soy raro porque no me gusta la calle Raro porque nadie hace que yo falle Soy raro porque sin dar muchos detalles Tengo planes que te aseguro que son grandes Soy raro porque no voy a discotecas Para mi son todos cabezas huecas Que pelean porque el tipo tropezó con tu mesa Porque enamoró a tu jeba por coqueta Aprovecha tu juventud me dicen Sal pa' la calle, rap pa' mujeres y actrices Quierme que lo he pensado pero primero quise Ejercitar mi mente que ejercitar un pise Soy raro porque nadie hace que traicione a mi pareja Por más que tenga tentaciones Nadie se dará cuenta, serán varias ocasiones Tengo que ser valiente y no romper los corazones No solo el de ella, del que me dio la confianza De sin temor abrirme la puerta de su casa No necesito un avidente que me lea la taza Haciendo cosas bien, yo puedo saber lo que pasa, men Haciendo cosas bien, yo puedo saber lo que pasa, men